¿Y ustedes sabían que una buena noche de sueño puede ser la clave del éxito? Así es, el descanso es esencial para nuestro bienestar físico y mental y nos ayuda a estar más concentrados, más productivos y de mejor humor en nuestras actividades diarias. De eso se trata, querida Andrea. ¿Sabes qué? Desafortunadamente todavía existen personas que tienen problemas para dormir bien y esto obviamente es debido al colchón incómodo que tienen en casa. Esto puede afectar de manera negativa y grave. Señoras y señores, voy a echar la casa por la ventana. Los invito a que dejen de hacer lo que están haciendo. Agarren su teléfono, tienen una hora para marcar ahorita al 5590-14-7473 porque traigo cinco super sorpresas solamente por el día de hoy. Número uno, les vamos a dar dos por uno en la compra de su... A ver si van a dar la depresión. Vén a mi perfume porque ahorita les voy a quitar la depresión a todos. Vona Piel, huélalo. Gracias. ¿Cómo me ven, muchachos? ¡Ah! 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 ¡Qué señora hermosa! Y yo así... ¡Oh, hermosa! Tú ya tienes cola, Andrea. ¡Ya! Sí, sí, tengo cola. Yo me dio guanda, pero... No, pues casi... ¡Lucía! Pues, la verdad, 12 años me tardé. Mira nada más, Lucía, mi preciosa. Oye, va a ser un honor tener tu corazón en nuestro árbol de los 25 años, porque, obviamente, te hemos acompañado en muchos momentos de tu vida. Toda mi vida. ¿Qué representa para ti este programa, amor? Ah, ese programa... ¿Cómo está el ambiente en el piano, queridos amigos? ¡Cide! ¡Bandy! ¡Ok! ¡No puedes dejar de nada! ¡No, no! No, no, es que el piano... Don Corazón es embustero, Don Corazón...